El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos para hacernos la vida mejor. Hoy contento además porque tengo nueva compañera, o nueva no, Diana ya nos ha acompañado en otros programas, pero hoy repite con nosotros, Diana, un gusto. Leito igualmente, ¿qué es esa energía? ¿Qué actitud? Es viernes, definitivamente. Me contagió. Un gusto, un gusto acompañarlos, Leito. Cada que se puede que lo necesiten, aquí estaré. ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo echar un piropo solo porque es viernes? Vale, yo para decir piropo no le niega nada. ¿Sabe qué? Le lucen las gafas, se le ven lindas. Muchas gracias, aquí. ¿Y a uno después de eso qué dice? ¿Qué a uno le pone colorado? Moni, sí, a mí Moni nunca me ha hecho un piropo a la noche. Me parece el colmo. Me dijo, ay, que me quedaban bonitas las gafas. Moni no nos acompaña hoy, está cumpliendo un compromiso familiar, como la mamá, la hermana que es. Entonces, hoy nos acompaña Diana Arcebo, que es mamá también, además de María José y Martín. Sí, señor. Martín. Diana, es que me toca devolverle el filofeo. No, tranquilo, no es necesario. Además de tener ojos bonitos, has tenido ojos sanos. ¿Cómo te ha ido con la visión, Diana, a vos? Leo, desde muy pequeñita mi mamá siempre era como muy prevenida con esos temas, muy precavida mejor. Y sí, tuve unas gafas grandísimas, pero un lente muy grueso. Eso fue como a los ocho años, nueve días. No me acuerdo en qué momento me las quitaron, que porque me alivié. Tenía hipermetropía, pero sí fue un tema que... Ah, pero te aliviaste, por supuesto. Sí, me alivié. Yo incluso hoy voy a revisión y le digo al doctor, pero mire, lo que pasa es que yo tuve gafas, no necesito, todavía no necesito. No, pues por ahora no. Qué bueno, yo no. Y ya voy por los cuarenta y pico y todavía no. Miopía, miopía desde muy niño. Cuando estuve adulto me operé y la cirugía, la garantía me alcanzó para 10 años apenas y después volví a usar gafas, me reapareció la miopía. Y como cuando uno no tiene plata, lo único que le da a los hijos en enfermedades, mi hijo o mayor ya tiene miopía también. Ya, sí. Sí, ahí, de eso vamos a hablar. Ese es nuestro tema de hoy, la salud visual de nuestros hijos, el cuidado de los ojos específicamente. Y ustedes nos pueden llamar al 268-6033 para que compartan sus inquietudes, sus experiencias con este tema de la salud visual, el cuidado de los ojos. Antes de irnos con el video, Diana, con el que nos conectamos todos los días, tengo que dar una información importante porque este primero de diciembre vamos a tener aquí en el Parque Telemedellín un festival de Navidad, festival Navidad Baby Friendly. O sea, este domingo. Es que eso suena muy lejos, pero es que es este domingo. Sí, es este domingo, es este domingo y entregamos 20 cupos, 20 ganadores y los voy a nombrar rápidamente. Que a los que además les pedimos el favor que a través de Instagram, que fue por donde se inscribieron y ganaron, también envíen sus datos, nombre completo, su cédula, su teléfono. No tendrán que venir a reclamar boletería, pueden hacerlo cuando ingresen al festival, ahí tendrán un listado, pero sí necesitamos los datos completos. De los ganadores, que son rápidamente, porque son 20. Arroba Viviana M. Castaño, arroba Adriana Gaby 19, arroba Caro.Zapata1028, arroba Estefanie Estrada, arroba Angie.Marin06, arroba Cindy, guión viajo bajo Lorena241, arroba Claudia, guión bajo Carmona, guión bajo Ospina, guión bajo, arroba Maribel Pavón Jaramillo, arroba Lore V. Ruiz, arroba Ninivel. Arroba Anita.Matthew, arroba Marelinar, arroba Tati Minota, arroba Andrea Diosa, arroba Marceto48, arroba Natalie Sánchez Rojas, arroba Lucita.Londo, arroba Dulce María2203, arroba Gutiérrez, guión bajo Foronda, y arroba Caro Mon V1. Esas son nuestras 20 ganadoras para este festival, que estará el domingo, Festival Navidad Baby Friendly, este 1 de diciembre, donde estará Papá Noel, estará recibiendo cartas, habrá día de velitas, programación musical, alimentos, juegos. Bueno, ya todo lo que habíamos anunciado. Nos vamos a conectar con nuestro video, la línea queda abierta, 268-6033. Yo no sé si, Diana, ¿vos crees que tus hijos te reconocerían sin verte? Yo creo que, pero ¿me pueden escuchar? Sin escucharte, solo tocándote. Me parece. ¿Te reconocerían de una o no? Creo que no. ¿Crees que no? Vamos a ver. Nos conectamos con este video, porque a veces no es necesario vernos para reconocernos. Ahí está, todas las mujeres son únicas, todas las mamás son únicas, puesto que así se la hubieran reconocido. Sí, de pronto sí. Lo que pasa, Leo, es que hay ese vínculo desde que nacen los hijos, por ahí lo leímos de un experto, y es esa mirada, esa primera mirada entre mamá y bebé, de ahí nace todo. Ahí nace todo. Ahí nace todo, entonces yo creo que por eso fue fácil reconocer. El cuidado de los ojos, hablamos hoy, la línea abierta 268-6033, para que compartan con nosotros sus preguntas o sus experiencias. Hoy tenemos una vida real, y ya está aquí con nosotros en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Diana Vélez. Diana, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo vas? Me gusta, muy bien. ¿Todo bien? Todo súper bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Diana, Diana, a Diana, Diana. Diana, Diana, a Diana la conozco hace un montón. Sí, hace rato. Administradora, mamá de Jacobo Beller, de 11 años, y de Salome Beller. Y viene a darnos su testimonio, su vida real, de lo importante, además, que es tal vez una consulta donde el optómetro o el oftalmólogo a tiempo también. A veces estamos pensando únicamente en las enfermedades visuales, y una visita a tiempo al médico puede ser importante. ¿Cuál es la historia? Así es, así es, Leo. Mi hijo menor, Jacobo, como lo dijiste, que tiene 11 años, empezó a presentar unos episodios de dolor de cabeza. Lo despertaba muy temprano, el dolor, siempre domingo, y él me despertaba, me manifestaba su dolor, yo le daba un doblex, pues la primera vez le di un doblex, me acosté al lado de él y le dio vómito. ¿Tenido qué edad, Jacobo? Tenía nueve, en ese momento. Y luego de vomitar, dormía alrededor de dos, tres horas, y se levantaba como si nada, listo para jugar, hacer deporte, lo que fuera. Pasaba toda la semana súper bien, el colegio, deporte, extracurriculares, y el segundo fin de semana lo mismo, y así fueron cuatro episodios. Entonces, el primer episodio no fue como claro, de pronto un virus, ¿cierto? Lo que uno siempre piensa. Sí, ¿qué será, no? Esperemos a ver qué pasa, y como fue eso y ya, entonces, bueno, uno de esos virus súper rápidos, pues, bueno. Después del segundo episodio, yo dije, ah, no, esto ya tiene que ser otra cosa, pues igualito. Siempre dolor de cabeza y vómito solamente. Vómito, se dormía y se levantaba como si nada. Entonces, empecé a pensar en migraña, porque mi mamá sufre de migrañas y mi suegra también. Entonces, yo dije, bueno. En estas, hablando con el pediatra, bueno, son dos episodios, esperemos. Tercer fin de semana, lo mismo. Entonces, ya ahí yo dije, bueno, empecemos a pensar qué es lo que le está como produciendo la migraña, qué es de lo activa. Entonces, empecé a pensar en alimentos, qué es lo que comemos los fines de semana siempre. Bueno, hasta que dije, bueno, serán los ojos. Puede ser que Jacobo no esté viendo bien. En el colegio no me han dicho nada, pero puede ser. Entonces, en el último episodio, que fue muy duro, y que él me decía, por favor, ayúdame, que me duele mucho, llévame a la clínica. Mientras estábamos en urgencias, yo empecé a llamar. Primero llamé a la oftalmóloga, necesito una cita para Jacobo, y me acuerdo que me preguntaron, ¿es una urgencia? Entonces, yo pensé, pues, a ver, urgencia, no tiene el ojo en la mano, pues eso sería una urgencia. Pero sí, es una urgencia. Pues, me salió así, sí, es una urgencia. Listo, traiga la mañana a las siete de la mañana. Cuando dice, Diana, perdón, te interrumpo, que fue más fuerte, ¿era porque el dolor de cabeza era más intenso? Es intenso, él se cogía, no, no, exactamente lo mismo, el vómito, pero él se revolcaba y me decía, por favor, no soy capaz, llévame. Él mismo pedía la ayuda, no, eso es una urgencia. Exacto, entonces, ese día no fue como los otros que se paraba de, no, ese día él quedó aporreadí, pues quedó como raro, y yo le decía, pero dime qué tienes, y me decía, es que los ojos, los ojos me molestan. Entonces, al otro día se levantó, perfecto, o sea, y yo decía, pero listo, vamos a que Moni te revise, porque ya, pues, no, que no sé qué, llame al colegio, yo ya estoy bien. No, vamos. Y así fue como llegamos donde Moni, la oftalmóloga, y donde ella le, le no, pues, le, le diagnosticó una inflamación. Pero tapo, 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 un momento. ¿Vas donde la oftalmóloga antes no lo vio ningún otro médico, médico general o algo? Sí, estuvimos en urgencias, lo vio el pediatra de turno en urgencias, el examen físico lo encontró normal y me dijo, no, yo creo que hay que hacerle un TAC, pida cita para que le haga un TAC. ¿Eso fue un día antes de la cita? Eso fue un lunes, un lunes. Pero la oftalmóloga, la oftalmóloga, pero fue puro pálpito de mamá, pues, yo la voy a llevar, no porque otro médico le hubiera recomendado. Mientras él estaba sentado, ahí, mientras él le pasaba el dolor con el medicamento, yo llamé a la oftalmóloga y al bioenergético. Yo dije, si esto es migraña, hay que ayudarle por todos los lados. Entonces, al otro día llegamos donde la oftalmóloga. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó en esa consulta? Bueno, entonces llegamos, nos sentamos, tenemos una relación, pues, muy cercana, nos amamos, pues, y somos muy llaves. Entonces, yo le conté y ella ahí mismo me dijo, no me gusta, tengo que dilatarle la pupila. Entonces, esperemos a ver. Bueno, le dilataron la pupila y en el examen físico, Moni se dio cuenta de que tenía una inflamación en los dos nervios de los ojos. Y normalmente esa inflamación es porque hay una presión alta en el cráneo, algo está causando esa hipertensión. Entonces, ella, súper serena, me dijo, no, espérate, miremos, pero hay que hacerle una resonancia, ya. Resonancia. Vamos a dejarlo ahí, por favor, para no adelantarnos con la historia y atender a Rosángela, que ya está con nosotros en la línea, mamá de Gabriel. Rosángela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, feliz tarde, ¿cómo les va? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Gabriel, Rosángela? Dos años y medio. Dos años y medio. ¿Qué quieres preguntar o opinar con nuestro tema hoy de la salud visual de los hijos? Bueno, les cuento. Este tema me cae como anillo al dedo. Justamente, este miércoles, pues Gabriel estaba bien y de repente, de un momento a otro, él sale del cuarto de los papás y nos llega a la sala con los ojos, los dos ojos muy inflamados, al término de que no podía ni siquiera abrirlos y rascándose. Pero una inflamación, ¡guau! Primera vez nos sorprendimos, lo que hicimos fue lavarle inmediatamente la cara, meterlo en la ducha, lavarlo y darle loratadina porque de verdad era primera vez y nos quedó así como que ¡guau! ¿qué le pasó? Nosotros suponemos que él se, no sé, puso la carita directamente al colchón y el tema del polvo que agarra en el colchón, los ácaros. Ese tema, pues, le pudo haber provocado esa alergia. Este, bueno, ese día le dimos loratadina, ayer consultamos y nos mandaron, o sea, si continuamos con la loratadina y le diéramos unas goticas, por si era conjuntivitis alérgica. Sí. Entonces, pues, ese es el tema de los ojitos que le pasó a Gabriel, entonces me gustaría como que más adelante la experta me diera como... ¿Y cómo es a Gabriel hoy? Después de las goticas. Está bastante mejor, ya muy poco le pica, ya totalmente bajó la desinflamación y... Y bueno, pero la sorpresa fue que fue de un segundo a otro. Entonces, no sabemos que pudo haber producido esa alergia allí. Entonces, bueno. Los Ángeles, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias a usted. Ya nuestra experta está ya con los ojos abiertos y los oídos más atentos todavía. Sigamos, Diana, entonces. Estamos en el tema de la resonancia con Jacob. Bueno, entonces... No, entonces, Moni, pues, muy serena me dijo, no, pues, esperemos. Entonces, necesitamos urgente la resonancia. Entonces, fuimos a la casa por ropa, llegamos al hospital. El médico pediatra de urgencias le vio todavía lo que Moni también le había visto, que se llama papiledema bilateral. Pues, yo he ido aprendiendo. Claro, sí. Entonces, terminó la mayoría. Una cosa que la ven los médicos. O sea, tú como mamá no viste al horario ni irritación, nada. Nada, es una cosa, pues, es un examen súper específico y Moni por eso le tuvo que dilatar la pupila. Entonces, listo, llegamos al hospital, lo hospitalizaron y estábamos a la espera de la resonancia. Porque como es un niño, normalmente la piden con anestesia. Hasta que dijeron, no, se la vamos a hacer así sin anestesia. Se la hicieron ese día por la noche. Eso fue un martes y el miércoles a las 7 de la mañana entró una tonelada de gente al cuarto a decirnos, pues, que Jacobo tenía un tumor cerebral de un tamaño considerable. Y seguían repitiendo considerable, considerable, hasta que yo dije, decime que es considerable, mostrame. ¿Qué es? Y resulta que era como más grande que una naranja, un poquito más grande que una naranja. Y que nos dijeron que tenía que tener cirugía esa misma semana. Sí. Entonces, finalmente, después de hacerle otros exámenes, la cirugía se hizo a los 8 días, o sea, el miércoles siguiente. Y ya Jacobo fue dado de alta al otro miércoles. O sea, todo esto fue en 15 días. Desde que Moni lo diagnosticó, pues, con el papiledema, hasta que Jacobo salió de la clínica. Diana, ahora, ese palpito que tenías de hacerlo chequear y de pensar que podría ser por la vista su problema. ¿Cómo está Jacobo hoy? Jacobo hoy está súper bien. Súper bien. Ha sido una historia súper, a ver, dolorosa porque, pues, cuando un hijo o tener un hijo enfermo es una cosa muy dura para toda la familia. Pero Jacobo, la cirugía fue un éxito. Finalmente no necesitamos ningún otro tipo de tratamiento que normalmente se sigue con radioterapia, pero por el tipo de tumor no. Y él está en chequeos cada tres meses y hasta ahora sigue todo muy estable. No se observa ningún cambio, pues, en la cabeza. Entonces, él está súper bien. Lleva una vida normal, de niño normal, de 11 años. Juega a béisbol, juega a fútbol, va al colegio, tiene amigos. Sale a jugar con los vecinos. Entonces, eso es lo mejor de todo, que lleva una vida normal. Ese diagnóstico, Diana, supremamente alarmante. En un principio, ¿cuál fue la causa? Te dijeron, simplemente, ¿cuál fue la causa de que apareciera ella? No, mira, nosotros inmediatamente dijimos, tenemos otra hija. O sea, está en riesgo de que le pueda pasar a ella también. Y nos dijeron, no, esto le tocó a él. Son células que empiezan a crecer locamente y desordenadamente y las mismas que no se empiezan a morir y no. Es una cosa que pasó. ¿Y para nada le afectó su visión? O sea, no necesita ahorita gafitas, un tratamiento o algo. No, 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 no. Le hicieron después un examen, este sí no me acuerdo qué es, y la visión está perfecta. Gracias a Dios. Qué bien. Saludos a Jacobo. A Jacobo, muy bien. Y con Salomé, temas de visión con Salomé. Sí, con Salo desde muy chiquita, que también fue Moni, la oftalmóloga, Salomé tenía un ojito perezoso y lo notamos porque cuando estaba chiquita viendo televisión, ella enfocaba la televisión y uno de los ojitos se le metía. Le hacía un visco acá. Entonces yo me di cuenta y yo volví a mirar y ya no lo tenía y yo, ¿ve? Me pareció. Después mi esposo se dio cuenta y me dijo, ¿tú te has dado cuenta que Salomé hace como un visco? Y yo, ¡ay, sí! Entonces de una ponde la oftalmóloga, empezamos poniéndole un parchecito en el ojo para hacer al ojo perezosito trabajar más y ya después... Eso es lo que llaman el ojo perezoso, ¿cierto? Sí, sí. Y a todos los lichos. Y ya después ya sí, ya las gafas, porque hay que enseñarle al cerebro a ver bien porque si no ese ojo sí se queda perezoso y termina no viendo bien por eso porque como que no se esfuerza lo suficiente, creo pues que es algo así. Diana, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Por contarnos lo importante que es además una cita a tiempo donde el oftalmólogo termina siendo un diagnóstico muy distinto pero supremamente vital e importante esa consulta. Nos vamos a ir a una pausa, nuestra línea sigue abierta. Vamos con el dato en Paso a Paso. Pero ¿saben por qué? Nuestro dato nos cuenta hoy. A través de la mirada se establece el principal intercambio entre el bebé y su entorno, empezando por los padres. Sin embargo, la visión es el sentido menos desarrollado en el recién nacido. Por ello requiere un proceso de adaptación y aprendizaje. Ya lo hablamos con nuestra experta en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 Juanita con sus burbujas está en nuestro mamaraz y ustedes también pueden enviar sus videos sus fotografías, grandes citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedellin.tv y compartir esos momentos con nosotros hoy hablamos de los ojos de los hijos, de salud visual en los niños y ya está con nosotros la experta en paso a paso Mónica Ortiz Pérez está con nosotros Mónica, bienvenida ella es oftalmóloga, pediatra trabaja en el hospital Pablo Tobon Uribe y además oftalmóloga es mamá también mamá de Juan Enrique de Juan Enrique, sí saludos a Juan Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias por invitarme miles de preguntas, le digo doctora, le digo Mónica Mónica dicen que el sentido menos desarrollado al nacer es la vista, esto es cierto incluso que los bebés nacen sin ver esto es posible porque uno siente un vínculo especial cuando los tiene por primera vez cargados en los brazos si en realidad los bebés cuando nacen pues nacen con toda su parte neurológica muy poco desarrollada los ojos, el oído por eso a los niños también cuando les toman su examen auditivo rápido y si necesitan un audífono lo ponen rápido para que ese cerebro aprenda a ver aprenda a oír, está aprendiendo a caminar ese bebé nace todavía muy maduro y esa conexión sí existe los niños sí ven cuando nacen pero ven los cambios de la tonalidad entonces por ejemplo si tienen los ojos oscuros ve los ojos la boca cuando se abre y se cierra por eso se dice que cuando los niños se sonríen es un aprendizaje es algo que se copia entonces si tú ríes al bebé el bebé empieza a sonreír porque te ve sonreír pero ahí la naturaleza debería ser un poquito más equilibrada ¿por qué no les da el mismo desarrollo en los ojos que en los pulmones, en la garganta por ejemplo? ¿qué vieron así como gritar? ni lloraron sería mucho mejor porque es que uno está acostumbrado a oír que sí, que los niños nacen medio ciegos como decía Diana que no ven bien ¿cómo es el desarrollo de la visión de los niños hasta que? eso es como hasta los primeros seis meses que empiezan ya como a tener una mejor visión sí, ven los contrastes de claro oscuro en los primeros tres meses a partir del tercer mes empiezan a ver los colores primero el color rojo luego el color azul y luego el amarillo, el verde y por último ya mucho más avanzado es que los niños empiezan a ver los colores pasteles ¿no es cierto? que son los últimos en llegar pues a distinguir entre digamos un lila y un rosa pálido o sea eso ya es más difícil incluso algunos hombres grandes todavía no lo ven la diferencia entre algunos colores ¿no es cierto? sí, pero entonces ¿a partir de qué edad podría diagnosticarse alguna enfermedad? no, a partir incluso desde el útero ¿no es cierto? ya con las ecografías tan avanzadas también se puede ver si el niño trae su ojo bien formado si trae catarata o sea desde el útero con las ecografías nuevas podemos evaluar los ojos en enfermedades que son que se deben ser controladas rápidamente como la catarata congénita que debe ser operada durante las primeras ocho semanas de vida para poder recuperar visiones y ojitos catarata congénita sí ¿y esa se opera? debe operarse es el cristalino que es el lente natural del ojo nace opaco y como está aprendiendo ese es el periodo crítico del desarrollo visual que son las primeras ocho semanas de vida debe tener, debe operarse rápidamente para poder permitir que esa corteza cerebral que el ojo transmita esas imágenes y el cerebro sepa que tiene ese ojo para poder aprender a ver por él es una urgencia en realidad pero sí, por eso es tan importante la evaluación del pediatra que hace en los primeros días incluso cuando nacen que le buscan el reflejo rojo y es con un aparatico muy sencillo ven si se ve la pupilita roja o blanca y la que está blanca pues es la que está enferma es fundamental el tamizaje bueno y nosotros como papás ¿qué podemos hacer para ayudarles a desarrollar este sentido? pues ya dijimos que no nace con él tan evolucionado desde nuestra casa o simplemente nada la vista es algo pues que todos tenemos y que en algún momento lo vamos a desarrollar sí, bueno ya como los, o sea, para poder ver tiene que haber luz ¿no es cierto? es una realidad entonces los bebés necesitan luz estar en tiempos al aire libre con buena iluminación que los juguetes sean de colores vivos en los primeros tres meses hay gente que solo compra juguetes de blanco y negro que rayitas blancas y negras en realidad lo importante es que el bebé tenga que tenga periodos donde haya buena luz que no esté todo el tiempo en sitios oscuros o en penumbra pero es que hay una creencia también de que los niños al principio ven blanco y negro sí, es que ven claro, oscuro, sí, blanco y negro por decirlo así, los contrastes ¿no es cierto? los contrastes entre algo más oscuro y algo más claro y sí, jugarle con juguetes vivos de colores permitirles tener una buena iluminación sacarlos al parque sacarlos a donde reciban buena luz para que esa visión se pueda desarrollar adecuadamente es normal que en esos primeros días o meses de vida uno le da a los niños a los dedos como los ojitos perdidos, ¿cierto? eso es la mirada ¿estrábica es que se llama? sí, muchas veces y se confunde antes que, ay, no le hablen al niño por detrás porque se... eso es una consulta muy común es un mito es un mito pero realmente lo que pasa es que cuando hay visión los niños miran hacia arriba para mantener, para hacer un reflejo que se llama el reflejo cefálico y poder fortalecer los músculos del cuello para poder más adelante gatear que son actividades que no hace un niño que no ve ¿no es cierto? los niños que no ven son los bebés que no ven tienen la cabecita agachada no hacen ese movimiento ni tiran la cabeza hacia atrás es la misma visión esa misma luz que entra a la corteza la que estimula que el niño vaya a... voy a caminar, me voy a sentar tengo que fortalecer mi cuello porque puedo ver y necesito desplazarme por estos espacios entonces es normal no es preocuparse tampoco los primeros tres meses es normal que haya diferentes tipos de desviaciones es normal ya después del tercer mes si hay que consultar esa sería su recomendación cumple los tres meses de vida a consultar en realidad la consulta es a partir de los seis meses de los seis meses a un año de vida antes de los seis meses se consulta cuando encontramos entonces opacidades que yo le tomo la foto a mi bebé y la pupila sale blanquita en vez de salir rojita muchas veces ¡ay! que le salieron rojos los ojos eso es lo normal lo normal es que salgan los ojos rojos si sale la pupilita blanca si el ojo está muy clavadito todo el tiempo el ojito metido entonces esas consultas van a ser antes de los seis meses pero lo normal y lo que hacemos con todos los pediatras entre los seis meses a un año de vida es la primera consulta que el bebé se pueda sentar para que lo podamos evaluar ¿y qué es lo más común digamos en esas primeras edades? ¿cuáles son las enfermedades que más les dan a los niños? bueno la más común de todas y que tiene muy buen pronóstico es el estrabismo o las desviaciones de los ojos que pueden ser hacia adentro que es la más común de todas pero también puede ser hacia afuera puede irse hacia arriba puede haber movimientos constantes de los ojos que también es importante consultar rápidamente ¿y hasta qué edad? entre los seis meses a un año de vida debe ser la primera evaluación pero básicamente porque hay un tumor que se llama retinoblastoma que es un cáncer del ojo que tiene muy buen pronóstico si se coge a tiempo pero precisamente por eso se hace el tamizaje se remite en todos los pacientes porque se debe descartar esta enfermedad que sí podría afectar la vida del paciente hasta los seis meses o un año entre seis meses a un año a un año y entonces mi mamá porque hasta el otro me dice a mí no me voltee los ojos todavía todavía me dice Angélica está en la línea 268-6033 mamá de Julián y de Martina Angélica bienvenida ¿cómo estás? hola ¿cómo te va? muy bien contentos de escucharte Angélica ¿qué edades tienen tus hijos Julián y Martina? 18 ya están viejos sí grandes bueno están viejos pero yo voy a contarle la siguiente historia dado el tan importante el programa que tienen mira yo fui docente de mucho tiempo de colegio y tuve una alumna que vivía muy desconcentradita en el colegio entonces todos vivíamos muy aterrados pero porque tan desconcentrada pero la niña mira de lado pero la niña no se concentra bien pero la niña siempre quiere estar al pie del tablero bueno cualquier día hablé con la psicóloga del colegio la doctora Gloria Palacio entonces la doctora Gloria Palacio nos dijo ¿por qué no hablamos con la mamá que la lleve donde un oftalmólogo a ver de pronto qué problema tiene la niña porque ella es interesada en el estudio pero uno le ve mucha dificultad no tenía miopía ni nada de todas maneras la mamá la llevó al colegio al médico tenía la niña nueve años estaba en tercero de primaria cuando oh sorpresa que dice el oftalmólogo esta niña no ve por el ojo izquierdo desde que nació usted se imagina eso entonces yo viendo este programa digo en realidad si las mamás tuviéramos esa precaución de hacerle exámenes a nuestros hijos desde que están muy pequeños porque es que se encuentra uno con historias muy graciosas entonces recuerdo que la niña empezó en un tratamiento en un tratamiento en un tratamiento le pudieron salvar el ojo hasta cierta parte pero ya el ojo estaba casi que totalmente perdido porque desde que nació lo que dice la doctora el ojito no se le no se le desarrolló no se le despertó se quedó dormido y no tuvieron sus papás porque en esta época los papás eran supremamente despreocupados no tuvieron la precaución de de llevarla donde un oftalmólogo a que la revisara ahora que hay tanta técnica y todo vale la pena que mire las mamás por plata o no plata que tengan la EPS les proporciona los exámenes y las cosas pero de verdad a veces se llevan unas sorpresas muy malucas sobre todo en el colegio entonces es muy rico que las docentes son unas son un puente para decirle a la mamá la niña ve bien no ve bien la niña no distingue las letras la niña se le traban las letras la niña confunde esto confunde colores y estar uno atento para esto era una historia mis hijos no tienen problemas gracias a Dios pero de verdad que a mi esa historia toda la vida la pongo donde puedo en ejemplo porque de verdad que uno como papá a veces es muy descuidado se preocupa solamente por otras cosas que tenga el moño que tenga el zapato bonito que tenga el vestido bonito capaz que me digan la niña tan linda y la niña tan linda con un ojo muerto uno sin darse cuenta así es Angélica muchísimas gracias voy a alugar tu experiencia tu historia que me da para preguntarla además Mónica uno como padre que exámenes debería no sé si exigir o estar atento al momento del nacimiento o en esos primeros meses para evitar una situación de estas no definitivamente pues ahora en las EPS y preventivo es mucho mejor prevenir que para el sistema de salud curar es mucho más económico la prevención estamos con muchas campañas pero definitivamente lo que son visión y audición deben ser evaluadas durante este primer año de vida que es donde estamos aprendiendo donde el cerebro está aprendiendo a oír y a ver en cuanto a lo del colegio muchísimo las profesoras son muy importantes para el diagnóstico de los problemas visuales y tengo muchos pacientes que la que diagnostica es la profesora no es cierto en el colegio y afortunadamente tenemos profesoras increíbles que todos esos niños son sus hijos y bueno muy proactivas y colegios muy responsables que piden las evaluaciones oftasmológicas antes de entrar al colegio y las evaluaciones de los oídos si eso ya es un requisito es un requisito para la matrícula y está bien es súper bien porque tú ahí coges una población y la haces evaluar de una vez y sales de la duda del que tengas que solucionar incluso Mónica por las mismas recomendaciones que uno como padre le puede hacer a un profesor por favor mi hijo más adelante por favor mi hijo que vea más cerca al tablero o sea tienen algunas limitantes y con ese certificado pues lo pueden hacer valer claro que sí estamos hablando del estrabismo porque es una de las enfermedades más comunes que se diagnostican los niños en esos primeros años ¿qué tan efectivo es el tratamiento? ¿pueden aliviarse ya para el resto de la vida? el tratamiento del estrabismo es súper efectivo obviamente hay muchos niveles tenemos el estrabismo que depende única y exclusivamente del desorden del funcionamiento en el cerebro de la motilidad del ojo estos estrabismos se operan y muchas veces requieren tres o más cirugías pero en últimas es algo que se pueden los ojos logran alinearse en la mayoría de los casos tenemos otro tipo de estrabismo que es el que mezcla la necesidad de gafas con la desviación como en el caso de Salomé que torcía el ojo porque requería gafas ese ojo y ella en el afán de ver mejor el ojo se torcía y tenemos otros estrabismos que dependen única y exclusivamente de las gafas o sea son aquellos estrabismos que tú le pones las gafas y queda derecho Salomé y hay otros que tú le pones las gafas todavía queda con algo de desviación y lo tenemos que operar pero el parche es fundamental la idea es que ambos ojos aprendan a ver porque no sabemos cuándo ese ojo va a ser el ojo único ¿no es cierto? Por ejemplo en el caso de Angélica la señora que nos acaba de llamar ¿ese ojito se puede recuperar o ella ya va a ver así el resto de su vida? Se recupera hasta cierto punto ¿no es cierto? Entonces tenemos niveles de medidas de la visión que es el famoso 20-20 el famoso 20-20 es ver 20 pies lo que todo el mundo vea 20 pies y de ahí para adelante si tú no logras 20-20 en los niños cuando es secundario un problema que se produjo antes de los 7 años que es cuando termina todo el desarrollo visual es lo que se llama la ambliopía o el ojo perezoso y ese ojo esa ambliopía tiene solución en la medida en que se haga más rápido el tratamiento o sea si yo me doy cuenta incluso antes de que le vaya a dar la ambliopía pues mucho mejor pero si por ejemplo llegan al consultorio tiene 5 años podemos lucharle y lograr un 20-30 que es una visión muy buena casi normal ¿no es cierto? ese es el ojo perezoso cuando uno siente que le brinca un ojo ahí cada rato ese es el ojo hiperactivo ese es el contrario eso no tiene nada que ver lo está pensando por ojo sí que a veces siente uno como que le brinca y también consulta mucho a los niños por eso es falta de sueño los niños deben dormir por lo menos 8 horas ¿no es cierto? en los adultos es muy común porque pues nosotros dormimos menos tenemos más trabajo más estrés y alrededor del ojo hay un músculo que se llama el orbicular que cuando se cansa así como cuando uno va al gimnasio pues empieza el músculo a fibrilar ¿no es cierto? entonces también es muy importante que los niños descansen que duerman porque también es un motivo de consulta muy común en los niños ahora porque pasan mucho tiempo despiertos y mucho tiempo en los aparatos electrónicos usted lo tocó esa la tengo aquí reservada para seguidita Erika está con nosotros ahí en la línea mamá de Lucía Erika bienvenida ¿cómo estás? muy bien gracias Erika ¿qué nos quieres preguntar o compartir con este tema? bueno primero que todo que quiero felicitarlos por el programa muchas gracias muy ilustrativo pues como todo y quiero preguntarle a la doctora cuándo pedirle cita a la niña con optómetra y con o con octasmólogo digamos ella yo no recuerdo ella tiene dos años y medio y no recuerdo que haya tenido una evaluación entre estos seis meses y el año que la doctora informa y entonces quiero saber pues de pronto eso de pronto si la puedo llevar al optómetro porque es que los médicos generales me dicen que a partir de los tres o cuatro años y o qué signos de alarma puedo ver en ella que pueda llevarla pues a la pedicita médica para que me la remitan donde el otanólogo porque ella de pronto lo que presenta en este momento es algo similar a otra oyente otra televidente que llama ahorita que es que le pican mucho los ojos se le inflaman muchísimo pero a ella se le desaparece eso por ahí a la hora o a las dos horas entonces esa sería mi inquietud Erika muchísimas gracias aquí aquí queda notada tu inquietud ya Mónica nos da respuesta se refería también a lo que nos decía Rosángel con Gabriel que los ojos irritados súper importante entonces pues no sé si contesto ya a la duda de Erika bueno para finalizar lo del estrabismo y para las dudas siempre hay mucha controversia sobre a qué edad lo vamos a llevar definitivamente entre más rápido lo llevemos a la primera evaluación es lo mejor los optómetros son muy buena primera línea para acudir ¿no es cierto? ¿cuál es la diferencia entre un optómetro y un oftasmólogo? es simplemente que los oftasmólogos estudiamos medicina y los optómetros estudian optometría la optometría es una carrera completa solo que es muy subespecializada en lentes pero ellos tienen una formación también en el funcionamiento del ojo un optómetro puede perfectamente darse cuenta que algo no está bien y que requiere subir otro nivel en las EPS la optometría es la primera línea de atención visual y yo pienso que es importante que todos vayamos aunque el médico general diga que no y ojalá entre más rápido sea mejor entonces yo creo que sí dependiendo ya de la EPS entonces porque todos los padres quisiéramos madrugarle a la consulta claro las consultas también a veces no son tan costosas y uno también puede pagar una consulta de optometría sencilla y hacerle un simple tamizaje que es el inicio de darnos cuenta si algo de verdad vale la pena ahondar aún más ¿no es cierto? si está muy colapsada la EPS bueno en cuanto a la conjuntivitis alérgica o a las alergias al ojo rojo el ojo no se debe rascar ¿no es cierto? ahí sí viene el mito urbano de las abuelas que los ojos se rascan con el codo sí los ojos no se deben rascar incluso hace poco hay un artículo muy interesante acerca de cómo se ve cuando uno uno se rasca el ojo a través de resonancia o sea cómo se llega a deformar el globo ocular cuando uno se rasca el ojo en la parte de adelante del ojo de la parte de color hay un lente natural que se llama la córnea que es un lente de colágeno muy fácil de moldear y de dañar cuando uno es un niño entonces si los niños se rascan deben consultar porque el rascado hay que controlarlo para evitar que haya secuelas en la adultez y tengamos enfermedades como el queratocono que es una deformidad de esa córnea se pone como un cono y nunca logran una buena visión entonces si el niño se está rascando periódicamente deben consultar ¿es posible como decía a los tanólogos en la llamada Mónica que ácaros en colchón en las almohadas se produzcan esas alergias si porque ¿qué es la alergia? la alergia no es más que la respuesta del sistema inmunológico de defensa del cuerpo a cosas simplemente que no tendrían por qué reaccionar el polvo casero los pelos de animales la humedad fría el polen de los árboles la contaminación ambiental que lo tenemos aquí en Medellín hay cosas de eso que uno puede controlar yo puedo controlar que no esté el niño metido debajo de la cama que no se escondan detrás de la cortina pues hasta cierto punto y tratar de no tener acúmulos de juguetes o de libros en el cuarto que acumulen polvo tapetes cortinas peluches todo esto hay que aspirarlo y lavado si es cierto que ahora son más susceptibles a todo todo les produce alergia o por lo menos eso pensamos los papás está bien tener esas goticas en el nochero y estar echándoselas cada que ellos lo manifiesten o esto debe ser dosificado y hacer un tratamiento completo lo que pasa es que muchas veces cuando los niños están rascando a veces en el día también se rascan en la noche y en la noche cuando se rascan tú no lo estás viendo ¿no es cierto? entonces lo ideal es que ese tratamiento lo dirija un oftasmólogo no tiene que ser un oftasmólogo pediatra también puede ser un oftasmólogo general todos están capacitados para manejar la conjuntivitis alérgica y es súper importante porque tenemos una ciudad que ya hace parte del estudio mundial de alergias o sea Medellín es una de las ciudades del mundo que más alérgicos tiene entonces yo creo pues que es muy importante que tengamos esa prevención y que acudamos al oftasmólogo no tiene que ser oftasmólogo pediatra pero sí para controlar eso y debe ser por periodos de tiempo ¿no es cierto? y el oftasmólogo dirige suspendo las gotas vuelvo y las arranco así es en nuestra época no sé si le tocó a Leo yo creo que sí no tiene los ojos muy rojos échese unas goticas de limón y verá que se le pone el blanco ¡Ave María! ¡Ave María! Natalia está con nosotros mamá de Santiago y Martín Natalia bienvenida ¿cómo vas? Hola Leo muy bien muchas gracias me alegra mucho ¿cuál es tu consulta Natalia? tu pregunta o tu experiencia lo que pasa es que mi hijo mayor tiene 5 años Santiago fue operado precisamente hace 10 días por estrabismo él tenía un estrabismo pues intermitente hacia afuera en el ojito derecho y fue operado pues hace 10 días estuvo en consulta porque también pues lo notamos desde bebé entonces como decía la doctora por la EPS fue remitido inicialmente por ortóptica y ya luego pues fue remitido al especialista pues al estrabólogo el estrabólogo nos decía que lo prudente era operarlo como hacía pues a esta edad hacia los 5 años y ya pues afortunadamente lo operaron mi consulta es aprovechando que está la doctora ahí más o menos cuánto tiempo le duran a él los ojitos porque él todavía sigue con los ojos muy rojos y el párpado muy hinchado ah bueno a él le operaron los dos ojos el doctor nos dijo que en ese tipo pues de estrabismo se operaban los dos ojos que le tenían como que reforzada un músculo en cada ojo o algo así y entonces quedó obviamente pues con los ojitos muy rojos y los párpados muy hinchados ya lleva 10 días y todavía pues sigue 11 11 realmente hoy y sigue pues con los ojitos así muy hinchados ahí le mandaron dos gotas un antibiótico y otra que es como para el malestar pero ha sido pues muy complicado aplicarle las gotas porque cierra los ojos pues no no se ha dejado pues muy juicioso aplicarse las gotas aunque pues obviamente le hacemos el intento cierto entonces mi consulta pues sería como cuánto tiempo pues es normal que ya le queden los ojitos pues normal pues que le quite pues como la parte así tan hinchada y la parte roja de los ojos y el tema pues que nos dejó aplicar pues como muy bien las gotas los antibióticos y las gotas para 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 el malestar pues aunque realmente pues como que le molestó mucho el primer día después ya no notamos que que se intentara rascar y molestar mucho ya a partir del segundo día pues empezó como como hay querer jugar y ya pues muy muy normal en sus actividades Natalia muchas gracias por comunicarte con nosotros si fuera mi papá diría eso si no se ha hecho las gotas amarrela en las manos para que no se rasque no 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 Natalia hay que ponerle las gotas por eso tu hijo no ha terminado de aliviarse yo soy muy estricta y tengo fama que soy muy brava pero realmente hay cosas que son serias el ojo se inflama mucho probablemente por eso tu hijo está inflamado porque no has logrado ponerle las goticas entonces busca la manera de imponerte hay que ponerle las gotas se puede infectar e incluso está inflamado mira que tiene el párpado hinchado el párpado lo tiene hinchado porque no has podido ponerle el medicamento para evitar que lo tenga rojo e inflamado entonces te invito a que convenzas no sé si es Santiago Martín cuál de los dos es el que está operado Santiago a Santiago pero que lo te invito a que a que busquen la manera de negociar sabiendo que tú tú eres la principal negociadora y la dueña de todas las cosas y vamos a ganarnos vamos a ganarnos pues las cosas que él quiera no es cierto si le gusta mucho ver la tele o lo que sea no si no las goticas no van no van a esas gotas no arden en realidad y son muy importantes durante el primer mes el estrabismo puede durar el ojo rojo hasta el primer mes pero lo que si no me parece normal es que tenga el párpado hinchado eso es un signo que le hace falta tratamiento con las gotas en el postoperatorio que es fundamental hay que volver al discurso de abrame los ojos que le voy a echar gotas claro que si ahora si vamos a ir a la pausa con grandes citas pequeñitas y ya volvemos para hablar de ese tema tan interesante de las pantallas grandes citas pequeñitas en paso a paso esta se da con José Miguel cuando estaba jugando con un carrito en el parque y la abuela dijo José pero ese carrito no tiene llantas abuela yo sé pero yo me estoy imaginando que si tiene llantas porque lo único que nadie me puede quitar es la imaginación dice José Miguel a sus 5 años José Miguel si que tiene visión si que tiene visión ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso ahí están nuestros modelos de nuestro mamarasi hoy hablamos de la salud visual y vamos al tema puntual importante el uso de las pantallas las consecuencias de pasar tanto tiempo en celular televisor un videojuego un computador tantas cosas ahora todos con pantallas esa sí es enfermedad buscada lo que pasa es que ahora como los niños cambiaron completamente las actividades cuando nosotros estábamos pequeños pues de la jornada escolar era mucho más corta teníamos muchas menos actividades de cerca y jugábamos mucho más en el aire libre a lo lejos ya ellos tienen muchas más cosas que aprender y en los colegios también se ayudan de estas tabletas o de estos dispositivos porque es que no los podemos alejar de la tecnología tú no puedes abstraer un niño de lo que está pasando en este momento entonces cuáles son las recomendaciones a ver qué es lo que pasa primero y yo vi que tuvieron aquí a la doctora Claudia que es espectacular que es neuro es especialista en neurociencia entonces bueno estas pantallas y ella explicó ese día cómo es que se producen los neurotransmisores para no volver a repetir pero es muy importante porque no es solo en la parte visual sino también en la parte del desarrollo cerebral y de la concentración entonces en cuanto a los ojos en menores de 3 años cero uso de celulares y tabletas no debe haber contacto ¿qué es lo que produce en el ojo? básicamente dos enfermedades grandes miopía y estrabismo o sea de tanto estar pegado entonces los ojos se pueden torcer entre los 3 y los 12 años no debe ser más de una hora al día ¿no es cierto? ¿qué reto tenemos? entre los 3 y los 12 años ¿pero por qué? una hora al día una hora ¿quién sabe cada una que cuentas ahí? pero de celular y tableta la televisión no tiene esa situación porque la televisión tú tienes la televisión el niño va y coge una cosa viene aquí y está mayor distancia tal vez sí, sí está mayor distancia es lo que sea pequeño lo que sea a 30 centímetros ahora sacaron unos juegos que se llaman switch de cerca eso no puede ser más de una hora al día y si ya jugó con el Nintendo de cerca entonces ya no puede haber celular o tableta y esto también tiene que ver porque es que hay que contar las horas que ellos hacen en el colegio también de actividad cercana o sea lo estamos sumando entonces eso es muy importante y difícil de controlar porque entonces Martín no más play pero entonces se va para el computador hijo ya no más computador y pasa al celular y de ahí entonces no voy a ver entonces Netflix y se va para la pero las pantallas de televisión o sea claro que obviamente lo ideal es que hagan ejercicio que no sean sedentarios claro pues ya estuvieron todo un día en colegio y la tarde pues desafortunadamente es larga eso pero lo que sí hay que controlar a una hora es el celular la tableta el Nintendo Switch todo lo que sea de cerca que parece un cuento de mamá pero es verdad cuando la maldita es que ni parpadea sí sí y es un efecto de las pantallas que es lo que pasa en el ojo cuando ya se le van a ver cuadrados los ojos es porque se disminuye el parpadeo en un 70% cuando las personas están ocupadas o enfocando algo muy concentradas el parpadeo se disminuye en un 70% por eso en las empresas pusieron las pausas activas para permitir que la gente parpadee y descanse los ojos para que no haya ojo seco ¿no es cierto? también por ese lado es súper importante la recomendación descansar o de pronto gotitas descansar entonces bueno si es que estamos viendo una película podemos utilizar lágrimas artificiales que venden en las farmacias de venta libre y obviamente control pero sobre todo de lo de cerca y si notamos que se está rascando que tiene el ojo rojo pues obviamente consultar las lágrimas de cuando le quiten el videojuego no se valen para eso hay que quitar recomendación final alguna recomendación Mónica final para los televidentes que sigan su corazón que sigan su corazón de mamá que los dolores de cabeza pueden ser síntomas del oftalmólogo siempre que un niño tiene dolor de cabeza hay que descartar algo visual y también insistir entonces si mi hijo le duele la cabeza si mi hijo tiene síntomas y yo siento que debo consultar es seguir esa corazonada de padres eso aprendimos hoy ese instinto de mamá es fundamental pero también que muchos problemas de la visión comienzan por ahí por dolor de cabeza por dolor de cabeza también muchas gracias por acompañarnos ahí la vi bien por haber venido ahí la vi bien muchas gracias a Diana por acompañarnos hoy también a ustedes a los ganadores recuerden los que vienen para el festival navidad baby friendly a través de instagram enviar sus datos para que queden registrados y puedan disfrutar el primero de diciembre que es este domingo de este festival nosotros nos vemos el próximo lunes con otro paso a paso ustedes muchas gracias por estar ahí conectados nos vemos disfrútense mucho chao 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 Gracias por ver el video.